Esta semana no solo celebrará su baby shower, y es que fue el día de ayer cuando Cintia Rodríguez vivió su Blazing Way, en compañía de amigas y familia. De hecho, para la ocasión, la conductora optó por un largo vestido en color blanco con delicados tirantes, además de llevar una corona de rosas en color coral. Por su parte, el lugar fue decorado con un círculo de pétalos y diferentes flores. Nunca había ido a un Blazing Way y es lo más bonito del mundo. Es una ceremonia espiritual preciosa que se le hace a las embarazadas, y fue hermosa esta ceremonia porque la dirigió mi amiga Laura G. La dirigió su mami, pero además estaban las mujeres más cercanas a mí, mi mamá, mis hermanas, mis amigas. Fue mágico, lloramos, reímos, platicamos, nos desahogamos. Relató Cintia. Nunca había ido a un Blazing Way y es lo más bonito del mundo. Es una ceremonia espiritual preciosa.